Hola, soy José Luchas de Acobo y los saludo de nueva cuenta en esta mesa de análisis. En una coyuntura importante políticamente a nivel nacional, se han dado a conocer proyecciones que no dejan contentos a los miembros de la coalición PRI-PAN-PRD. Obviamente hay celebración del otro lado. Y bueno, estamos a unos días o a unas semanas de que se den a conocer candidaturas al proceso local en el Estado de México, para miembros de ayuntamientos y para diputados locales. Y hoy me acompañan destacados políticos mexiquenses, o algunos de ustedes ya los ubica muy bien, el caso de Fren Rojas Dávila, Paola Jiménez Hernández, Paco Vázquez, Javier Albarrán, además de Miguel Ángel Ordoña Sallón. Y bueno, pues el primer tema que ayer generó mucha discusión pública en redes sociales, algunos salieron a desconocerlas, una encuesta del periódico Reforma, cada proceso electoral hay sectores que esperaban con ansias que este periódico se pronunciara en algún escenario electoral. Ayer coloca a Clara H. Mampardo, la candidata presidencial de Morena PT Partido Verde, con una distancia casi irreversible sobre Xochitl Galvez, y coloca al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una aprobación de más del 70%. Esto, pues generó toda una discusión, y bueno, pues, Fren, preguntarte en primer lugar, eres el elegido en esta ocasión. Pues no les gustó a los de la coalición PRI-PAN-PRD que se les dijera que el presidente, a pesar del escenario nacional, trae más del 70% de aprobación, y que, pues no hay forma en la que Xochitl Galvez alcanza a Shenmue. ¿Les creemos? Yo diría que hay que tener mucho cuidado, porque a quienes estamos metidos en estos temas, las encuestas nos sirven para varias cosas. Obviamente para identificar razonablemente cuál es el comportamiento social, los panoramas, pero manejadas de forma mediática, pues tienen una intención muy clara. A mí me llama poderosamente la atención, no que la alianza vaya adelante. En esta mesa lo hemos subrayado en varias ocasiones, no es la noticia. La noticia para mí es que un medio, como el Reforma, pues saque este tema en este momento. Entonces, tendría yo que acudir a aquellas frases de sospechosismo que históricamente se han generado, ¿no? Yo creo que al día de hoy, pues finalmente Claudia lleva una delantera muy importante. Claro. Pueden pasar muchas cosas, sí, sí pueden pasar. También lo hemos señalado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de confianza en muchas de las candidaturas que deben de sustentar esta parte. Pero que Reforma lo ponga así, pues sí llama la atención. El medio es el mensaje. Así es. Paola Jiménez es actualmente diputada local del PRI, pero es una mujer con importante trayectoria dentro del partido. Pero además conoce este tipo de asuntos. Paola, muchas gracias por permitirnos platicar contigo en esta mesa de análisis. Oye, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Es inalcanzable, Cleo Bechemán Pardo? ¿Cómo se recibe esta noticia al interior de una coalición en la que el Constituyente formas parte? Bueno, yo primero haría la reflexión de que las encuestas son una fotografía del momento y los momentos cambian a diario, cambian todos los días. Y en primer lugar yo puntualizaría que estas encuestas hacen el reflejo de lo que hoy se vive en un proceso federal donde el control que se tiene sobre algunas entidades federativas, la mayoría abrumadora que tiene Morena en este control de gobernadoras y gobernadores, puede ser un reflejo de lo que está pasando. Pero para mí es muy importante señalar siempre los días y los momentos de las encuestas porque aún no salen las posibilidades de las candidaturas locales. Y las candidaturas locales generarán una efervescencia distinta que es lo que será un indicador que volteará el termómetro. Yo estoy segura que Xochitl irá reduciendo esta condición de quedar atrás de Claudia Sheinbaum, pero además estoy convencida de que en el momento en el que salgan las candidaturas locales, eso hará una referencia distinta. Porque las candidaturas locales son quienes viven el ejercicio del día a día, de las comunidades, de los municipios, y eso dará otro indicador. Claro. Paco, pues tú también eres un personaje político importante del Estado, has visto diversos escenarios. Actualmente representas al partido Morena en el órgano electoral mexiquense, el DIEM, pero además formas parte como vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el Estado de México. Ahora resulta que a la oposición no le gusta esta encuesta de reforma. Bueno, yo me acuerdo días, semanas antes de que se cerraran campañas por la Gobernatoria del Estado de México, decían, yo escuchaba a algunos políticos, yo me quiero esperar a ver la encuesta de reforma para ver cómo está lo más cercano, cómo va a cerrar este proceso electoral. ¿Cuándo les gusta esta medición? ¿Cómo la recibiste? ¿Qué se comenta al interior de esta coalición? Obviamente, efectivamente, tenemos que tener mucho tacto para poderla interpretar por los tiempos. Con el respeto y el cariño al profesor Efraín, pues la experiencia lo dice. Hoy también el reforma está jugando su juego y está haciendo lo que debe de hacer. Primero, esta encuesta podría darse y decir, pues ya vámonos de vacaciones, ¿no? Ya hablemos a bronceadores, estamos de Semana Santa, así que ya cada quien levante y nos vemos el día dos. Pero al contrario, esto nos obliga a que pongamos la maquinaria totalmente a activarse y estar listos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues, digo, ni modo que después de cinco años o a 73 días de la elección, un servidor le crea reforma. Tenemos que tener los tientos, ¿no? ¿Quién sabe siquiera que la gente se confíe? Si la gente diga, pues ya vámonos y levantemos. No, yo creo que se debe tomar en el tiempo, como lo dice la diputada, este, Paola. Como creo que no nos han dicho desde donde nos dan instrucciones, hay que decirlo, decir, pues ya vámonos, ¿no? No, al contrario, a ver, esto nos obliga a que cumplamos esa meta, ¿sí? Claro. Obviamente se entiende que no puede ser tampoco una locura de encuesta o hecha por nada. A como califican al presidente de la República también son datos que realmente hoy sale la encuesta del Inegi. Y la encuesta del Inegi sí empata con ese porcentaje de aprobación que tiene el presidente. Entonces, hay que tenerla con los tientos, sin sospechismo tal vez, pero con el respeto a toda la demás gente, a todos los que participan, a toda la coalición. Nosotros decimos a los de enfrente, ¿sí? Porque sigue el juego. ¿Y cómo se parece que usted trae un poco? No sé qué, ¿pero no te parecen los números que traen ustedes? Sí, a ver, sí se parece, traemos los números, pero por lo mismo que es una fotografía de hoy. O sea, claro que tenemos que mantenerlo. O sea, nuestro compromiso con la gente no es ganar, sino tenemos que ganar como está en la encuesta. Eso nos obliga hoy. Y nos obliga a trabajar el doble. ¿Por qué? Por respeto al votante y por respeto a la gente. Bajar ahorita la propaganda, por llamarlo de una forma, o bajar los brazos y esperar el día dos sería una locura. No al contrario. Esto nos obliga a que sigamos trabajando, sigamos reforzando y que sigamos luchando contra las mentiras de todos los que han venido diciendo cosas en contra tanto del gobierno de México como hoy de nuestra candidata Claudia Sheinbaum. Miguel, Paco ha dicho lo que es una realidad y lo que todos entendemos. Claudia Sheinbaum es la maquinaria, representa la maquinaria de Morena y la marca López Obrador. Bueno, primero, tú como analista de encuestas como una estratega político-electoral, ¿cómo entender la postura de reforma al presentar esta medición? Y en segundo, ¿la respuesta al interior del equipo de Xochitl Galvez es la adecuada? Bueno, lo primero es que la encuesta de reforma se inscribe dentro de una lógica de poder. A mí me parece que manda más el mensaje de reforma, de tender hilos y puentes de mejor entendimiento con el poder. A ver, yo no niego que Claudia Sheinbaum tiene hoy una ventaja sobre Xochitl Galvez. Es evidente, eso nadie lo puede negar. Pero sí dudo que la ventaja que traiga Claudia sobre Xochitl sea la que retrata la encuesta de reforma. ¿Y por qué lo digo? Porque quienes nos dedicamos a esto, hacemos encuestas, hacemos estrategia, operación política, política, déjame decirte que identificamos varias fallas sistemáticas, me parece, deliberadas, para presentar los números de la encuesta, cómo se presentaron. Y voy a señalar algunos de estos indicadores. En primer lugar, ya no es Lorena Becerra la que hace las encuestas de reforma. Las encuestas que eran, las encuestas de reforma que eran referente nacional, las hacía Lorena Becerra. Ya no las hace Lorena Becerra. Lorena Becerra incluso se ha deslindado públicamente del tema de reforma. La encuesta no la firma nadie. Y el hecho de que no la firme nadie tiene una implicación de responsabilidad. Pero adicionalmente a esto, hay algunos indicadores que te señalan que la encuesta, por supuesto, no se debe entender como algo ya determinante. Un indicador. La tasa de rechazo. Con esa tasa de rechazo, es difícil que tú puedas presentar una encuesta seria con un 47% de tasa de rechazo. Y el segundo y el más importante de todos, es que si ves los históricos de la misma encuesta de reforma, el valor relacionado con la aprobación del presidente, más la baja en la desaprobación del presidente, hace que en tres meses, ojo con esto, tres meses, el presidente haya subido 25 puntos, haya cambiado su nivel de aprobación en 25 puntos. Y hemos mencionado aquí 96 millones y medio de electores, un porcentaje de participación electoral de 63% más o menos, te dan 60 millones de electores en urna. Eso significaría literalmente que en tres meses el presidente de la República mejoró su opinión para 12.5 millones de electores más o menos. Esos son datos inconcebibles técnicamente. Entonces, yo primero dejo apuntado esto, porque después me voy a ir en la siguiente intervención, un poco más a detalle de esos temas. Claro. Javier es un joven de aquí, del Valle de Toluca, concretamente de la capital, ha hecho trabajo en la sociedad civil, y está participando en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para poder ser candidato a presidente municipal de Toluca, obviamente respetando los tiempos y nada que se definan los procesos internos. Javier, al interior del Movimiento Ciudadano, ¿cómo se recibe esta noticia? Porque no le va muy bien a Jorge Elvarez Maynes, aunque él dice, a ver, pues por lo menos crecí tres puntos respecto a lo que establece este periódico. ¿Cómo lo observan en el Movimiento Ciudadano, y sobre todo tú, en tu visión? Pues bueno, mira, hay algo muy importante, ¿no? Y que tenemos que recalcar, y es que la encuesta se toma a partir del primero de marzo a la segunda toma, marca que es entre el 10 y 12 de marzo. Entonces, hay un incremento del 3%. Es un incremento que en estos días, pues va a ser un incremento sostenido. Ahora, para poder hablar realmente de un triunfo o de algo que se puede ganar, recordemos que en la elección pasada, Movimiento Ciudadano tuvo 7% a nivel nacional. Entonces, primero, lo primero es rebasar ese piso que se tenía y tratar de irlo duplicando, triplicando, hasta poder llegar a la meta deseada. Pero creo que lo más importante es eso, el crecimiento sostenido. Ahora, también se habla de que, habla de una baja, ¿no? Del 17, 18% al 8%. Y en esa parte, creo que también es muy importante tomar en cuenta que ahí se estaba haciendo la referencia hacia Samuel. En, más o menos, que fue en octubre, noviembre aproximadamente. Y eso, pues obviamente, con todo lo que se hizo ahí en Nuevo León y a la hora de que lo bajaron, prácticamente fueron dos meses que no se tuvo candidato. Entonces, eso también, pues es una baja importante, pero pues no es algo relativo hacia Movimiento Ciudadano, sino hacia un tema de una candidatura. Entonces, esa es una parte ahí interesante. Y la otra es que la prioridad ahorita del Movimiento Ciudadano son los jóvenes y, como también se comentaba, son las mujeres. Y esta parte también es interesante porque, al menos en el Estado de México, hay tres y medio millones de jóvenes que el día de mañana pueden decir la elección. Aquí en Toluca hay 200 mil jóvenes aproximadamente. Entonces, esos datos creo que te pueden dar un panorama de realmente cómo puede estar la elección. Y, como dicen mis compañeros, me dice Paola, le pago, pues es una fotografía del momento. Habrá que ver cómo se va desenvolviendo y cómo la tenemos para abril, mayo y unos días antes de la elección. No. A ver, también hay otra parte muy importante. Habla de la aprobación al presidente, ¿no? Habla de que tiene cerca de un 70%, 73%. Yo creo que, digo, en esta mesa nadie puede negar que el presidente Andrés Manuel es un líder, sea o no de nuestro agrado, sea o no de nuestro partido. Es un líder moral. Eso, en comparación con el desempeño de las instituciones y del gobierno, es muy diferente. Ahí sí tiene, incluso puede hasta reprobar. Pero ahí es justo lo que decían. A ver, hay que ver en qué temática o hacia dónde lo quieren mover y hacia qué línea política se tiene que analizar. Claro. Efraín, ahora, pues sí está bien que sea Reforma. Es un periódico posicionado. Es una empresa relevante en términos empresariales a nivel nacional. Pero esto, pues, mueve el escenario social, político, de lo que veníamos observando en las campañas. Vamos, ¿esta encuesta le mueve el tablero, la estrategia en los bunkers de campaña, sobre todo en los estados? No, no. No lo creo. No lo creo porque las dos alianzas y Movimiento Ciudadano traen sus propias estrategias. A mí me parece que el juego de las estructuras desde las condiciones de poder es muy sólido en Morena y aliados con 23 gubernaturas y con una serie de estructuras que cubren la totalidad de las entidades. Por el otro lado, la otra alianza, todavía no veo que pueda cuajar estructuras con los partidos. O sea, son partidos que, por señalar un pequeñísimo detalle, pues, todavía no se toleran y hacen algunos detalles que mediáticamente se magnifican. O sea, eso deja ver que todavía no caminan bien. En el caso del Movimiento Ciudadano, él trae su propia estrategia. Y, efectivamente, en la mesa anterior señalamos aquí ese nicho de jóvenes. Nicho de jóvenes que las otras dos alianzas no tocaron. No hay ni política ni propuestas. Ni les interesaron. Sin embargo, Movimiento Ciudadano está trabajando bien. Hemos hecho algunas encuestas y se ve que es un terreno donde puede darse una situación. Claro. Finalmente, yo diría, las dos alianzas traen sus grandes estrategias. Y con todo respeto para Movimiento Ciudadano, yo creo que va a participar, va a presentar buenas ofertas. Pero la ruta de la definición yo creo que es muy clara ya. ¿Y tú ya ves la elección definida? Yo creo que sí. Yo creo que es muy difícil que con las distancias que se han revisado, las preferencias que se tienen, que se han revisado, se pueda revertir. Claro. Se necesitaría, no nada más que ocurriera un milagro, ¿no? Que ocurriera un desastre, que se combinaran esas dos cuestiones. Y no creo que se pueda andar. Yo creo que va a haber una presidenta, un plan. Paola, ¿estás de acuerdo? Ya está definida la elección en favor. Supongo que de Claude Chamampardo te refieres. Y la otra es, ¿estas mediciones mueven el escenario del Estado de México? ¿O realmente los mexiquenses no leen reforma y están preocupados en lo que viene en el proceso local? Mira, hay distintas encuestas que fueron publicadas el día de ayer, días pasados. Algunas dan 6, 8 puntos de diferencia. Estas que dan más de 20 puntos. A mí me parece que no será una diferencia de 20 puntos. Yo creo que la candidata Xochitl tiene condiciones para avanzar y para ganar, para rebasar este momento de la elección. Faltan todavía más de dos meses para el momento de la elección. Y creo que hay un tiempo considerable para que se inviertan otros factores y otras variables que estarán sumando a este proceso electoral. Yo creo que no está dicho nada. Y también creo que estas mediciones que dan 20, 30, 40 puntos, no solamente resultan exageradas, sino que pareciera que en algún momento parecen hasta una condición que está más bien ofertándose a algún postor. Yo no les creo en esa diferencia. Sí creo que al momento desde la coalición nosotros estamos construyendo con fortaleza, caminando, armando un proyecto que es un proyecto de inclusión, un proyecto donde caminemos en conjunto como partidos y como alianza. Y también, repito, yo sí creo que las propuestas de Xochitl van encendiendo un poquito más el motor. A mí me parece que en la campaña de la doctora Sheinbaum es una campaña que se mantiene, que pareciera que no despierta este espíritu que los morenistas vivieron en el año 2018. Y creo que el movimiento de la generación nacional está más bien tratando de sostener esta posible herencia que no es una transferencia directa. O sea, la aceptación del presidente no será una transferencia en votos de ningún sentido para la doctora Claudia Sheinbaum. Ya hay muchos estudios que demuestran que por lo menos el 20 o el 25% de las personas que aprueban el gobierno del presidente López Obrador no estarían dispuestos a votar nuevamente por el movimiento de regeneración nacional. Entonces creo que eso es algo que tenemos que ver. Y además hay un voto oculto, que es un voto que también tendremos que estar analizando. En esta encuesta el 51% no responde por quién estaría votando. A mí me parece que hoy ese voto oculto, ese voto silencioso, es un voto que se estará sumando a la coalición y es donde podremos hacer una diferencia. ¿No hay instabilidad en el ánimo de la coalición para ese tipo de mediciones? No, acá hay decisión, hay ánimo. Y bueno, ya cuando hacemos una referencia muy clara de cómo está este análisis, pues este voto que no contestan, que es gente que en algunos momentos manifiesta que es beneficiario de algún apoyo social y por eso no quiere decir que no va a votar. Por movimiento de regeneración. Ahora, bajando al tema local, Paco, pues también hay movimientos, hay declaraciones, hay decisiones en el interior de los diversos partidos políticos. En el caso concreto de la coalición Molina-Pete, el Partido Verde se ha dicho que existe la intención del Partido Verde de decir, a ver, pues es que como no hay un acuerdo rápido, mejor hay que ir a redefinir que en tantos municipios vayamos solos. Hay respuestas de algunos liderazgos de Molina, a ver, si ellos quieren ir solos, nosotros podemos solos. Están en el escenario, no deja de estar en el escenario y Rubiel Ávila Villegas recorriendo el Estado y también abonándole a la inestabilidad política. ¿Cómo está en este momento, cómo reportas la sociedad electoral de Molina-Pete, Partido Verde Ecologista? Yo creo que la coalición está firme. Tan es así que el registro de la coalición se había marcado en cuáles vamos en coalición, en cuáles vamos en candidato de común, que es el caso de los diputados, así como en cuáles vamos en solos. ¿Por qué? Porque hay municipios muy marcados y que hay que decirlo, en los tiempos electorales nos permite todavía modificar la coalición y nos permite modificar la intención dependiendo hoy cómo también políticamente nos convenga ir. El ánimo de la gente está claro con el movimiento. Seguiremos haciendo historia. Nos seguirá dando esa satisfacción. Tal es un poco sin contradecir a Paula, pero no es que Andrés Manuel nos herede los votos, sino que nos está heredando el movimiento, nos está heredando lo que hay que hacer. Hoy en el Estado de México cambiaron las cosas. Cambiaron desde la gobernadora, desde las formas. Entonces hoy todo mundo piensa que seguimos en lo mismo. Por eso en el Estado de México hoy hay una diferencia desde la toma de decisiones. Por primera vez hoy estamos en el centro y tenemos una instrucción y un organigrama desde la presidencia de la República o desde el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, partido nacional, partido estatal, donde antes nosotros estamos acostumbrados a entrar echando el cuerpo por delante. Y hoy tenemos que aprender a formarnos, a tomar distancia, a aguantarnos. Y la coalición de frente está aprendiendo a cómo entrar, perdón, pero con la guardia puesta, con las zancadillas, sin formarse y sin tomar distancia. Y esa diferencia es la que hoy pareciera que está en el Estado, pero no, nosotros no estamos tan bien que la candidatura de los 40 federales salió obviamente con enojos de los que no quedan. Yo lo comenté aquí en esta misma mesa que para poder darle gusto a todo necesitaríamos cerca de 2.500 candidaturas en unas diputaciones. Ahí en todos lados va a quedar alguien totalmente inconforme. Todos tienen derecho, todos, sí, pero solo hay una silla, solo hay una candidatura. Creo que no va a haber problema, creo que nos estamos organizando, más bien, no creo, nos estamos organizando, nos conocemos muy bien, nos estamos conociendo, ya venimos de una alianza y de un trabajo de triunfo, lo que eso nos provoca que sigamos siendo juntos. Preocupante cuando vienes de una alianza donde pierdes y no hay unos resultados que te puedan decir, pues sigamos juntos o sigamos conociéndonos, ¿no? Válido decir, Morena, pues, en el verde, y ver decir, ¿sabes qué? Podemos también nosotros solos. ¿Válido? La clave de Chaman Pardo ha dicho, a ver, la coalición debe ser completa porque el plan es el plan C. Es que antes estaban acostumbrados a decir sí y que en las mesas dijeran, ¿tú estás de acuerdo? Sí. No, hoy no. Hoy es, somos, perdón, venimos de izquierda, venimos de luchar, somos un gobierno donde venimos de la oposición. Hoy somos gobierno, ¿sí? Hoy estamos en el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente quiere este cambio, pero quiere este cambio donde la gente pueda hablar en cualquier terreno, tanto en las asambleas como en las mesas, ¿no? Imagínate que hoy seamos tan disciplinados, es decir, nadie puede comentar nada, ¿no? También tanto el senador, el candidato al senador, como hoy tenemos, perdón, pero tenemos un gobernador exprista que está participando, y eso también hace diferente totalmente el ambiente en el Estado de México. Y lo hace tan diferente que hoy cualquiera puede decir y puede participar y puede opinar porque esa es parte de lo que nos ha enseñado el movimiento y que es un movimiento de puertas alientes. Claro. Miguel, Paco hace alusión a que se está viviendo en el Estado de México una nueva era política. Antes, pues quizás pensando en el sistema tradicional PRI, pues no podían ocurrir ese tipo de cosas. Pero a ver, en tu conocimiento, en tu forma de que has estado al frente de campañas electorales, ¿es válido o no es un riesgo que no haya alguien al frente de una elección, un responsable de la elección, de resultado? En los gobiernos políticos decían, no, pues el gobernador, el secretario general del gobierno es el responsable de sacar el resultado a favor. Hoy pareciera que en Morena, pues como dice Paco, pues como son muy libres y como todo el mundo puede decir, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede opinar, ¿pero no hace falta siempre un responsable, un capitán, al frente de un gobierno electoral? Bueno, por supuesto que sí, solamente que el sistema político mexicano ha cambiado. Antes el sistema presidencialista literalmente ponía en la cúpula de la pirámide al presidente de la república y a partir de lo que el presidente de la república hacía y decidía, se organizaba todo lo demás hacia abajo. El partido era un apéndice y era una maquinaria electoral al servicio del presidente de la república. Hoy no es una situación así, incluso Andrés Manuel, yo lo he comentado varias veces, siendo el presidente que ha llegado con el mayor poder después de su elección, teniendo las mayorías prácticamente para hacer lo que quisiera hacer en el primer trienio de legislatura, después de que asumió como presidente, el presidente desperdició su oportunidad y eso le ha venido descomponiendo las cosas, a tal punto que independientemente de que el presidente tiene una alta aprobación y por supuesto en cada estado, en cada municipio esa aprobación es totalmente diferente, hoy Andrés Manuel, lo he afirmado, lo tenemos medido, no cobija igual a Morena que cuando inició como presidente y mucho menos a sus candidatos. Tenemos casos, yo lo mencionaba aquí, recientemente hemos medido en MTP que el presidente trae 53% de aprobación en MTP, es alto, sí, es alto, pero la intención de voto por sus candidatos, por Morena está abajo del 35% y el conocimiento de sus aspirantes a presidentes municipales está en 16-17% en el mejor de los casos. Entonces, lo que yo te digo, coincido con Paula, la elección en lo local va a mover escenarios y yo más bien quisiera poner mi comentario en el sentido de a quién va dirigida la encuesta de reforma y este tipo de encuestas que obviamente hacen creer que la gente ya decidió. A mí me parece que no es así. De nuevo, aclaro, no estoy diciendo que Claudia no traiga la ventaja sobre Xochitl, pero lo que sí estoy diciendo es que esa encuesta va dirigida específicamente a los indecisos estructurados, es decir, a los electores que sí van a ir a votar, pero que toman su decisión de voto y además de participación, de meterse a organizar, no solamente de ir a votar, sino de organizar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a su comunidad, en función de las posibilidades de triunfo que tiene la opción por la que ellos quieren votar. Entonces, ¿qué intención tienen? Desmoralizarlos. Por otra parte, cierro el comentario. Me parece que Morena es en este momento el partido que tiene el mayor reto electoral de todos en el Estado de México, con más razón. porque está clarísimo que para un solo cargo, olvídate de diputado, de presidente municipal, hay 20, hay 30 personajes que quieren y personajes, algunos de ellos impresentables, como el caso, por ejemplo, del aspirante en Sinacantepec, Gustavo Vargas, que tiene encima una serie de cosas, señalamientos claros de desvíos, órdenes de aprehensión abiertas y demás, y que aspira a ser todavía candidato a presidente municipal. En esos casos, bueno, obviamente Morena tiene el reto de decir, oye, presento a alguien presentable, presento a alguien impresentable, pero como sea, todos tienen derecho a lo que dice Paco. Ese derecho no se le puede negar a nadie, pero ese reto no es un reto para el PAN, no es un reto para el PRI, ellos con la clase política que ya tienen y algunos con algo nuevo pueden competir. Y también impresentables. Algunos también impresentables, en la viña del señor hay de todo. Hay de todo. Sí, a ver, porque realmente es como todo, perdón, pero es un derecho que tienen a participar. Y entonces, hay autoridad, nosotros no somos una autoridad judicial. Somos una autoridad moral, pero si nos vamos, a ver, perdón, pero en la mesa y a todo el mundo, si nos vamos a las noticias o nos vamos a lo que se dice, te puedo asegurar que el 80% de los candidatos tendría que estar abajo. Si hay una denuncia y Toluca lo vivió, había denuncia, hubo denuncia y se cumplió la ley y la ley está totalmente cumplimentada. Entonces, si hay ley, hay autoridad y si hay autoridad, que se cumpla en todos los casos. Lo que sí, y es la instrucción, a ver, cero impunidad. O sea, no vamos a permitir que porque tenga un cargo y falte a la ley, ¿sí? Se le, se le, no se le, no se le aplique, no, se le aplicará con mayor rigor por engañar al movimiento. Eso es un hecho y esa es la instrucción. Y nada más, complementando, si hay responsable en el Estado de México y si hay una cabeza en el Estado de México y es, hoy sabemos quién tiene que dar los mejores resultados en el Estado de México y es la ley. ¿Es la gobernadora? Claro, pues es la gobernadora, la gobernadora, la morenista número uno de los Estados Unidos. Pero los barrones se meten, en los gobiernos de Morán se meten. A ver, obviamente, ella es la gobernadora, sí, pero es la responsable y es, ni modo que hoy digamos que no tiene un partido, no, tiene una responsabilidad que cumplir tanto política como social, sí, que la parte que no se meta como antes, insisto, está respetando la ley, está respetando la veda y está respetando el no salir como la ley lo debe de hacer, más no quiere decir que no esté involucrada como corresponde en su carácter de militante o de simpatizante, porque dicen que no está registrada y para no entrar en ese tema, de el partido que la llevó que fue la alianza, sí, con Morena, PT y el verde con la legislatura. ¿Qué oportunidad le ves a ese momento? ¿cuál debe ser la estrategia? Pero, ¿hay estrategia o no? ¿Hay estrategia? Ya se ha hablado del tipo de candidatos que pueden presentar las dos opciones las cuales se implican para orden y por otro lado la oposición? Muy bien, a nivel nacional trata de construir la narrativa de lo nuevo, pero muchos dicen que la verdad no representa lo nuevo. ¿Se puede, el caso concreto del Valle de Toluca, ¿se tiene la estrategia suficiente para competir frente a estas dos coaliciones? Mira, hay algo que es muy importante y es salir en unidad, creo que es algo que se está hablando mucho, ¿no? Al menos en el Valle de Toluca y yo te lo pongo así como ejemplo muy concreto, en Toluca, del lado de la coalición del PRI-PAN-PRD no se ve unidad y recordemos en los tiempos de antes cuando Marta Hilda prácticamente decía y daba el manotazo y decía oye, ¿sabes qué? Aquí va tal persona y hoy en día lo podemos ver y hay una pelea, una pugna muy grande entre diferentes grupos. Del otro lado de Morena, también aquí en el Valle de Toluca, siguen un poco ahí con el estira y afloja y que voy yo y que vas tú y esa falta de claridad para el tema de las candidaturas obviamente permea y el hecho de que muchos se queden fuera pues también marca una pauta. Ahora, pues podemos recordar simplemente el video que fue ayer o anterior el de Alito que le da una... Ajá, que le dieron un cabezazo. De logística de ambas caminatas. Ajá, uno del PRI y le pega el del PAN, ¿no? Y siempre, a ver, el PRI y el PAN siempre han sido como agua y aceite. Entonces, el hecho de que hoy estén tratando de ir en la misma pues habla mucho de una ambición de poder, habla también de una ambición de dinero. Eso creo que es lo principal. Si se sale en unidad y eso lo he hecho también en las mesas también de trabajo de Movimiento Ciudadano, si salimos en unidad tenemos una buena oportunidad para poder dar un muy buen trabajo y sobre todo para voltear que algunos sectores de la población que no están conformes con el PRI, con el PAN, con Morena, con el Verde X, tienen la oportunidad de tener una tercera opción, una alternativa y esa alternativa es Movimiento Ciudadano ¿por qué? Porque tiene perfiles distintos, por lo menos no están involucrados no sé, en algún tema de enriquecimiento ilícito, en algún delito mayor, digo, hay secuestro de sus suegros, ¿no? Entonces, ese tema creo que es muy importante recalcarlo. A ver, aquí se tiene que salir en unidad y los partidos que salgan en unidad, creo yo, las coaliciones son las que tienen muchísima más posibilidad de ganar y de poder generar un muy buen plan de trabajo y un buen gobierno. Hace unos minutos en la participación decías, veo que está decidida la elección presidencial, pero en el caso de los estados, en este caso hablando del Estado de México, ¿en automático le da triunfos asegurados a Claudio Chema y a su coalición o sí ves problemas en cómo se están dando los acomodos rumbo a los plazos locales? Sí, con mucho gusto. Abordaría esa parte, pero antes de ello podría yo recordar. Si no estás de acuerdo con lo que dicen, también adelante. No, sí, 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 y lo hemos hecho. Yo creo que necesitamos ser muy cuidadosos porque en el 2024 no se parece nada al 2018. Lo has subrayado una y otra vez. En el 2018 había una sociedad hiper molesta que salió simple y sencillamente a fusilar a un partido y había un candidato que había trabajado esto desde diversas trincheras y que llevaba una enorme fortaleza en ese sentido y por parte de la oposición hasta se le allanó el camino. O sea, no había ninguna posibilidad que en el 2018 fueran diferentes las cosas y el 2018 bañó lo nacional a lo local. ¿30 millones? 30 millones y hubo muchísimos candidatos que no hicieron campaña, se treparon a la ola y llegaron tranquilitos. Ahora, 2024 no dejo de reconocer que hay una fortaleza de Morena porque tienen la presidencia de la República, tiene 23 estados, hay un ánimo, hay un voto duro importante, nos guste o no, eso se está dando. ¿Se están haciendo las cosas diferentes? Sí, razonablemente, porque bueno, Miguel Ángel ahí puso el dedo en la llaga de que no había responsable en el Estado y yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, cómo no, sí hay un responsable. Pero Morena es diferente. Con algunas cosas, con algunas cosas, porque aquí y en China los gobernantes tienen la obligación de retribuirle políticamente a su partido, lo pueden hacer con acciones de gobierno, con una capitalización dentro de todo lo que marca la ley. Pero también aquí quiero recordar como que en nuestro país ya necesitamos una reforma electoral diferente, tenemos 36 meses de ejercicios de campaña y todo eso. Pero ahorita hay otros intereses. Sí, los intereses del poder y los intereses que están en torno a todo ello. Subrayo, 24 va a ser diferente. ¿Hay ventajas de Morena? Sí, sí hay ventajas de Morena. En el Estado de México yo veo que no necesariamente se pueden tener los resultados de Morena que se obtuvieron en el 2018. Claro. Rayaron alrededor de 4 millones. Ahora se aspira a una meta de 5 millones que veo muy complicado que se puedan obtener. Por una razón bien sencilla, hay un voto silencioso. Hay una sociedad que ni va para acá ni va para acá y nos puede dar una sorpresa. Eso lo hemos señalado en la mesa con algunos datos duros, con algunas apreciaciones y si le rascamos efectivamente a esa encuesta que me inspira y lo ratifico a un sospechosismo, pues también hay ahí datos que dejan ver que hay algo oscuro. Algo debes saber. No, no, yo todavía no. Dicen, dicen. La experiencia, la experiencia. La experiencia. Vas a decir que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo dije yo. Paula, dice Javier, los problemas de unidad de la coalición PRI-PAN-PRD pueden ser una ventaja para la oposición. Pues, Toluca, tú te lo conoces muy bien, sabes cómo se están dando las cosas. Pues, yo creo, desde afuera, que sí hay ciertos golpes internos, no sé de quién. Las recientes minilonas donde se involucra a Melisa con el expresidente municipal, pero también la imagen que dejó lo ocurrido con el expresidente Raimundo N, en el caso de Diego N, Santiago Tánquistenco. Frente a eso, el PRI-PAN-PRD puede construir una coalición primero de unidad a la interna y luego competitiva hacia el exterior. Sí, primero yo quería dejar en claro que vamos a construir una unidad, pero la unidad se construye, Javier, no se compra. O sea, los consensos se construyen, se debate. Aquí las candidaturas, quienes las obtengan, las obtengan, las obtengamos, será a través de la discusión, del consenso, de construirlo. Hoy somos una generación diferente de la que está en estas coaliciones, particularmente en el PRI que seremos quienes encabecemos hacia la alcaldía. Hoy no somos las generaciones que nos quedamos en el dedazo, hoy no somos las generaciones que nos tomamos ahí o creemos que es nuestro derecho asumir los cargos. Hoy no hay condiciones o variables como los apellidos o el dinero que puedan posicionar en una candidatura como si lo haya en otros lugares. Entonces yo primero señalaría vamos a salir en unidad. Yo creo que, no, bueno, hay que hacer un análisis de cómo se ve. Por ejemplo, nos hablan del tema del dinero, ¿no? Yo diría, pues sí, ahí está el reforma, 200 millones de Samuel García, ¿no? Desviados hacia el despacho de su papá. Es un poco político también en el gobierno. a ver, y nadie bajó a Samuel. Samuel se bajó, él decidió regresar corriendo, ¿no? Entonces yo creo que allí es lo primero. Ojalá encontremos candidaturas jóvenes que no sirvan para esquirolear, sino que se asuman con dignidad, con el papel que los jóvenes esperan. Y tengan la certeza, nosotros en la coalición saldremos en absoluta unidad. Nos estaremos levantando el brazo, quien salga candidato, candidato, sea Melisa, sea Braulio, sea Juan Maxís, sea servidora, vamos a salir en unidad y vamos a ganar, porque nosotros estamos trabajando todos los días en campo, estamos permanentemente atendiendo los problemas de la sociedad. Cuando otros hablan en el escritorio de lo que pasa, nosotros hablamos en campo de lo que está sucediendo. Es un PRI fuerte, es un PRI consolidado. Si en el 2018 hubiéramos sido en coalición, hubiéramos ganado la elección en Toluca, en el 2021 la ganamos, en el 2023 la ganamos y en el 2024 la vamos a ganar. De eso que no quepa duda y que saldremos en esta condición de fortaleza. Y a mí me parece que este voto silencioso que hay, es un voto que está favoreciendo a la coalición y el PRI se va a quedar gobernando Toluca. Los problemas personales que se vieron del exalcalde no son problemas de desvíos, de peculados, de que haya este escándalo, fue un problema personal que se fue a lo público y yo igual que Paco coincido. Donde hay justicia, hay ley, hay instituciones y que se vaya ese tema, pero hoy en el PRI nos componemos diferentes. Somos una nueva generación, una generación que trabaja, que responde y además que estamos puestas y dispuestas para que haya esas variables comparativas. Que ustedes vean dónde están los perfiles más preparados, de más resultados, de más resultados legislativos, de mayor gestión social, dónde estamos los perfiles que verdaderamente estamos vinculados a la sociedad y que estamos puestos para que haya una evaluación permanente. El PRI va a ganar. Bueno, pues frente a esta postura de Paula, pues no tiene nada que hacer en el Valle de Toluca. Para preguntarte, primero, preguntarte, ¿hay como nerviosismo? Yo creo que tú no lo notas porque pues es parte de ahí. ¿Hay nerviosismo sobre las candidaturas a definirse en Morena-Pete Partido de Verde? Y también, pues ahí ya algunos comentarios. No sé si está faltando operación. En Los Reyes dicen, a ver, como Marta Guerrero otra vez, pero así en distintos municipios. ¿Está faltando operar o también hay que verlo como parte de la normalidad? Yo creo que es parte de la normalidad política. no puedes excluir a alguien porque la ley te diga, si ya fue cuatro veces candidato ya no podría ser. Hoy, si vemos la lista, perdón, pero del PRI o si vemos lo que dicen, pues vemos, si fuera por número de candidaturas o de repeticiones, hoy permite la ley la reelección, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco podría estar de acuerdo en el momento que yo he sido diputado dos veces. Claro. Es un tema muy de operación, muy de forma, muy de que estemos de acuerdo. Ponernos de acuerdo en el caso que está viviendo hoy Morena en el Estado de México es la toma de decisiones, ¿sí? Este Morena y él conoce todo ese andamiaje. Yo decía que antes, y lo dije en esta mesa, pues lo que queríamos era conocer las puertas que había atrás de esas puertas. Hoy que las conocemos, pues hay puertas que hay que cerrar y mejor hay que quedar. ¿Verdad? Sí, y hoy esa parte cambia, se cambia uno de mostrador. Hoy la decisión recae, porque es muy fácil de ya llegué, ya estoy, me toca a mí, soy el mejor y los demás, pues no. No, el que toma las decisiones, donde se toman las decisiones de una manera que antes no se tomaba, eso provoca pues que todo el mundo se sienta agraviado fuera de grupo. Si nos vamos y cambiamos las listas, la lista que salga hoy, mañana puede ser modificada porque va a estar totalmente pues criticada, por decirlo de una manera. Estamos tranquilos, hay que estar trabajando, estamos trabajando con todos, los jóvenes también. ¿Qué pasa? Digo, si hablamos de estos jóvenes, pues son muy jóvenes. Ya nosotros tenemos oportunidad para los 125 municipios, tenemos oportunidad para los 45 distritos electorales, tenemos oportunidad para los 40. por eso estamos jugando, esa es la política y esa es una elección. Hoy los números efectivamente nos favorecen y nos dan nos dan confianza pero no nos podemos confiar. ¿Sí? Pero lo más importante es la toma de decisiones. Si usted me preguntaba, nos gustaría que muchos amigos, porque en la política se hacen amigos, somos somos rivales tal vez en cuestiones, somos contrincantes, no debe de haber enemigos. ¿Sí? Porque si los hay, también hay que decirlo. Si los hay, hay malos políticos, pero hoy creo que el Estado de México está viviendo un momento donde las decisiones y donde todos nosotros tenemos que pensar no en lo personal, sino en lo que va a beneficiar al Estado de México y lo que va a beneficiar obviamente a todos los mexiquenses que es lo más importante que nos debe de ocupar en este momento. Claro. Decía Miguel hace unos minutos, Paco ya habla como próximo coronador de la bancada, muy conciliador. Miguel, en tu lógica, la política es de señal. No como, no, claro, no como, ellos hablan como políticos en tu papel, en tu visión, como es Artega. Sí hay problemas, hay que decirlo abiertamente, la designación de candidatos. ¿Esto le va a afectar a los dos coaliciones? Y a momento ciudadano, ¿qué oportunidad le ves en este proceso electoral? Bueno, efectivamente, las dos coaliciones se enfrentan en el mismo reto, pero no lo están enfrentando de la misma manera. en el caso de Morena PT Verde está claro que quien toma la decisión final es la gobernadora, eso nadie lo duda, pero también que hay dos personajes prominentes que van a proponer candidaturas y lograr que esas propuestas prosperen. Estamos hablando de Eginio, estamos hablando de Horacio, ¿no? y que evidentemente ese trumbirato en el mejor de los sentidos dicho, ese trumbirato de la gobernadora con Eginio y con Horacio va a decidir por lo menos el 97, 98% de las candidaturas en Morena en todo el Estado de México, eso es claro. En el caso de PAN PRI PRD ahí las cosas se ponen más complejas porque en el PAN no solamente es un personaje, son dos personajes, Anuar Azar, Enrique Vargas y en el caso del PRI es por supuesto Annalilia Herrera pero también la gente del SEM del PRI que tiene cosas que decir en torno a las candidaturas, nada menos tenemos el cambio de varios candidatos que ya estaban anunciados y que días después en lo federal cambiaron y que tuvieron que ser sustituidos por otros y en el PRD las cosas en el mismo sentido, hay dos grupos claramente identificados, uno que detenta los órganos directivos del partido pero otro que está presionando para tener también posiciones a pesar del grupo que decide en el PRD entonces lo procesan diferente yo creo que de momento veo yo más desencuentros en PAN PRI PRD pero me parece que son desencuentros que se pueden estar salvando y por otra parte yo sí quiero comentar algo que ha estado sobre la mesa y que es importante apuntarlo se ha mencionado varias veces sobre el voto de silencio y hay que decirlo lo vimos en la elección a la gubernatura las encuestas la mayoría de las encuestas traían a la maestra del FINA con diferencias de más de 20 puntos o de 20 puntos sobre Alejandra del Moral nosotros su servidor en este mismo espacio hice la presentación de un estudio de rentabilidad electoral y dije que la maestra con base en mi estudio iba a ganar con 9 puntos de diferencia todo mundo se me echó encima pidieron mi cabeza por varios lados la verdad pero la maestra pero la maestra ganó con 9 puntos de diferencia entonces yo señalaba en aquel momento que la diferencia entre los más de 20 y los 9 que quedaron se debía a que hay electores que literalmente no están diciendo por quién van a votar hay una espiral de silencio respecto al voto ahí está la encuesta de reforma una gran espiral de silencio que de electores indecisos estructurados por el momento que sí quieren ir a votar pero que particularmente lo van a hacer por el cambio y son votantes antisistema y ojo hoy el voto sistema es morena el voto antisistema en muchos sentidos va a ser contra morena entonces eso termino rápido eso finalmente cambia los escenarios no va a abrirse más la elección al contrario se va a cerrar la elección se va a convertir en una elección de resultado incierto sobre todo porque el voto opositor al presidente a su partido y a su candidata se está movilizando también habría que atender las elecciones de las últimas elecciones donde por ejemplo en el Estado de México que es la entidad más importante en el nacional se decía a ver con los debates va a crecer Alejandro el Moral no creció también se decía es que hay un gran porcentaje de indecisos que no están viendo las encuestas y van a salir a votar y no salieron al final si se cerró pero no cambió el resultado Javier frente a ese escenario dices pues a ver que no participe no tiene oportunidad frente a las dos grandes coaliciones en unas semanas yo creo que desconozco cuando un momento se no pueda formalizar los candidatos si a ti te confirma como candidato en la capital es una ciudad muy importante ¿te va a dar miedo competirle a las dos grandes coaliciones? no, mira al final como se los comentaba a ver del PRI en PRD están en un tema y de división del otro lado de Morena PT Verde hay un tema de incertidumbre entonces son dos cosas que juegan mucho hacia el favor de una tercera opción a veces digo muchos nos llaman esquiroles o que tratamos de irnos con el que más nos convenga pero lo hacen porque tenemos un carácter propio y una decisión propia de decir yo no quiero seguir mal o regresar al pasado donde había más corrupción esa es una parte también que hay que señalar y hay que tomarlo en cuenta es muy importante ahora ¿cuál es la otra? el tema de los jóvenes es un tema muy importante quizás muchos se utilizaba como botín político ¿no? pues yo veo que ya no ahora ¿qué es lo que hay que hacer con los jóvenes? más allá de escucharlos hay que llevar su voz a las decisiones y al momento de que se tiene la oportunidad o se tendrá la oportunidad de gobernar poder darle la representación que necesitan hoy en día hay programas buenos a ver de este lado pues Paco se habrá este programa de los jóvenes que construyendo el futuro es un programa bueno pero también es un programa clientelar ¿no? del otro lado a ver en el PRI en el PAN-PRD yo recuerdo las elecciones pasadas con Alejandra del Moral se utilizaba mucho también el tema de las juventudes y de los jóvenes y al final te das cuenta de que realmente nada más es un botín creo yo que ahí es donde está la gran oportunidad te digo al menos aquí en el Estado de México hay tres millones y medio de jóvenes que el día de mañana si se sienten representados por una fuerza política o por un partido político en este caso a mí me toca representar que es Movimiento Ciudadano te pueden dar una brecha muy grande de votos y de una brecha muy grande de oportunidad para poder hacer un voto histórico aquí en el Estado de México y en el Valle de Toluca para ir cerrando esta mesa porque si no vamos a aburrir a quienes nos ven y nos escuchan para ir cerrando la mesa de hoy viene pues la Semana Santa yo creo que va a bajar la actividad de la clase política se habla mucho de los jóvenes del voto indeciso pero también puede que no salgan de por sí las campañas federales no animan dicen algunos son aburridas si hay buenos candidatos al proceso local quizá animen si no pues esto se va a ir desarrollando y van a ir administrando las ventajas de uno y otro ¿qué podemos esperar en las próximas semanas antes de que nos reunamos en esta mesa de análisis y sobre todo ¿cuál sería tu conclusión que rescatas de lo que se ha vertido en esta mesa? y muchas gracias como siempre muchas gracias a ustedes en la primer parte a mí me resulta muy interesante la intención del movimiento ciudadano más allá de que pueda servir para una con tu experiencia se ya es bueno ¿eh? ¿perdón? con tu experiencia se ya es bueno no me parece muy interesante porque los jóvenes están abandonados o sea los jóvenes por su propia naturaleza y muchos años de mi vida hube de tratar con ellos son gente ávida de aprender de conocer de criticar de analizar y los dos tres grandes partidos que pueda haber los abandonaron o sea el PRI los abandonó Morena no ha tenido como partido una intención muy clara de sumarlos probablemente en el PAN algunos ejercicios por ahí pero hay una cantidad verdaderamente importante en este país de los jóvenes a los que no hay que apostarles para que sean en el futuro ya son el presente y hay que construir con ellos el país que queremos lo que me llama la atención y también aquí lo señalamos un poco es que el capital político se debe de ejercitar y Movimiento Ciudadano perdió oportunidades para ejercitar ese capital político la otra parte yo creo que las campañas federales se están volviendo un tanto rutinarias no han logrado animar no cambian mucho las cosas parecería ser que está más interesante lo local pero esta pero este periodo pues va a permitir que se puedan enfriar públicamente algunas cosas pero que al interior pues se terminen de afinar aquellas cuestiones porque yo debo de señalar y lo vuelvo a repetir que ha faltado operación política ¿para qué? pues para favorecer las condiciones de unidad yo sé que hay muchos que quieren pero hay una operación política que va buscando ejercicios de identidad de unidad ahora al PAN y al PRI no tienen alternativa tienen perfectamente bien definidos sus territorios y seguramente se van a poner de acuerdo no va a haber mayor problema pero era donde había una gran operación política en el caso de Morena PT y Verde yo creo que les ha faltado alguna operación política para irlos tranquilizando para ir entendiendo que hay momentos diferentes se nos fueron los tiempos de los procesos internos y eso ha calentado las cosas porque no se ha hecho visible yo esperaría que en esta semana de tranquilidad se pueda ya dar una claridad total a ello y en 34 días de lo local se pueda incidir de forma importante en lo que le puede interesar a los habitantes del Estado de México que es su propia condición de prosperidad Paula ¿qué va a pasar en las próximas semanas? hay cierto nerviosismo y no tanto por respecto a la definición de candidatos en el caso de Toluca tú has dejado muy claro tu interés no solamente de ser candidata sino de ser la próxima presidenta municipal de esta capital una capital muy importante del Estado más importante del país ¿cuál será tu estrategia para tratar de consolidar esa proyección interna y qué rescatarías de lo que hoy se planteó en esta mesa y muchas gracias por participar gracias José por invitarme pues yo primero diría que tengan la certeza que nadie en el PRI nadie pondrá primero un interés personal sobre las causas sociales sobre las causas de la gente esa es nuestra bandera actuaremos en congruencia construiríamos la unidad pero repito hoy se trata de los consensos de la disertación de que nosotros mismos estamos en este ejercicio de recomposición es cierto el PRI estábamos acostumbrados a que teníamos un gobernador históricamente y las decisiones se daban como hoy en esta experiencia que lo vive Morena donde es una consulta en todos los niveles hoy tenemos al Comité Ejecutivo Nacional al Comité Directivo Estatal pero también a las propias fuerzas locales y nos pondremos de acuerdo para salir para salir en condiciones de unidad para ganar Toluca nosotros vamos a competir juntas y juntos para ganar la capital y seguirle dando continuidad a las cosas buenas que yo diría hay que analizar siempre con mucha puntualidad pues ustedes vean lo bueno que se tiene en este país lo fundó lo cimentó el PRI y esa es una de las realidades hoy somos nuevas generaciones yo creo que el papel de lo que aquí se ha mencionado en el papel de las y los jóvenes es un papel que se reconfigura ningún gobierno lo ha entendido cuál es este papel hay gobiernos que pareciera que han tomado con poca seriedad el encabezar gobiernos jóvenes y eso pues ha demeritado su papel a nivel nacional aquí las y los jóvenes tienen un papel fundamental donde buscamos que se tengan tomas de decisiones yo bueno yo tengo 39 años pero empecé en mi partido desde los 15 años y sabemos lo que es que hay que construir en el revolucionario hoy tenemos la red de jóvenes la JP pero bueno tendremos que seguir reconstruyendo pero si hay formas porque tenemos una agenda legislativa yo presenté la ley del primer salario profesional que va hacia las y los jóvenes que son egresados que son un capital humano ya y que pueden tener condiciones para hacer una transición hacia lo laboral que eso es lo que buscan los jóvenes que buscan hoy buscan tener una oportunidad de estudiar una oportunidad de tener un buen salario tener autonomía económica poder salir de sus hogares y esa es la agenda que está construyendo el PRI y yo creo que todavía falta como estamos en tranquilidad en certeza sabiendo que el golpeteo no es interno aquí en el PRI nosotros no por supuesto que no aquí que quede muy claro nosotros estamos no también yendo del PRI no esas lonas no vienen ese a ver ese no es un estilo del PRI ustedes pueden revisar ese no es un estilo del PRI no es una generación que nosotros estemos pensando en desgastarnos de esa manera más bien pareciera que colocan este tipo de anuncios para que nos confrontemos entre los propios pristas esto no va a suceder vamos a salir en unidad y estaremos muy atentos y atentas a lo que se tiene que construir sin duda alguna nos enfrentamos una gran maquinaria nos enfrentamos a movimiento de regeneración nacional que se consolida que trae una condición a nivel nacional que le da una fuerza pero bueno pues aquí Paco que es un demócrata como yo sabe que nadie es invencible y que habrá oportunidad de consolidar la democracia cuando todos abonemos a que no haya factores externos de involucramiento donde no se tiene que hacer aquí lo que tenemos que hacer es una buena oferta y que la ciudadanía tenga esa posibilidad de decir eso pues muchas gracias por participar gracias a todos Paco pues yo creo que el tema que Alberto en esa mesa van a querer escuchar quienes nos ven es cuando habrá candidaturas no sé si tengas información que les diga el comité ejecutivo nacional va a venir la semana santa y que vayan a misa y esperen lo mejor de estos días santos sé que tienes una responsabilidad no solamente en el estado sino en la campaña de Claudia Chimamparo te he visto en la Ciudad de México en distintos puntos de este territorio mexiquense agradecerte y que rescatarías de los temas que se han planteado en esta mesa primero agradecer la invitación como siempre muy atento y con mucho gusto sentirme en casa siempre ayuda mucho felicitar tanto a Javier y a Pablo que les vea muy bien desearles todo el éxito creo que tenemos que hacer campañas de respeto y campañas que los mexiquenses necesitan ver y que hoy quieren que una capital sea diferente y que sea totalmente presumible una capital para los mexiquenses y les deseo la mejor de la suerte gracias en el caso de mi amigo Miguel que muchos años en esto hace rato Efraín lo señaló como azul espero que no lo hayas dicho o viste colores pero como siempre muchas gracias creo que el Estado de México está viviendo hoy un momento totalmente diferente insisto en eso porque es la verdad no tenemos fecha obviamente tenemos las fechas de ley esperemos que nos vayamos tranquilos y hacer una reflexión en esta semana mayor y en esta semana de reflexión las listas no porque no necesitamos sacar listas las listas ya están los registros ya están hay que recordarlo lo que van a salir van a salir los candidatos hablamos siempre de listas porque salimos enlistados salen todos son creo que hoy tenemos que tener y tener los tiempos simplemente hoy la coalición de enfrente sacó lo que no había sacado en coalición en la elección anterior y hoy están viendo números de esa manera están esperando también a que saquen a alguien más del candidato no sé si es el que primero asome la cabeza no sé para qué esperan no sé para qué esperan si pueden sacar sus candidatos sin problema no deseamos que tengan problema insisto hoy la responsabilidad del movimiento de regeneración nacional la responsabilidad de Morena es que tener una gobernabilidad en el Estado de México y nos toca tener gente que sea responsable y que te y que quiera el Estado de México porque es el efecto que tiene la gobernadora Delfina que es que queriendo el Estado de México lo demás se da en automático vamos a tener listas no listas vamos a tener listas las candidaturas en tiempo y forma vamos a respetar la ley vamos a respetar lo que nos toca de géneros hay que hablar de que hoy toca acciones afirmativas importantes en el Estado de México nos toca la que haya totalmente el equilibrio y eso va a ayudar mucho y lo vamos a hacer estamos en tiempo estamos listos para poder ganar el Estado de México sonrían porque vamos a ganar y creo que Claudia va a ser un factor importante en el Estado de México pero obviamente como sabemos el Estado de México con sus 125 municipios y con lo politizado que es el Estado de México mueve diferente lo que va a ser no estamos lejos del número hay que seguir trabajando no estamos confiados estamos trabajando y yo como responsable del instituto y de los registros sabemos que vamos a hacer lo que mejor convenga al Estado de México y sobre todo a nuestra milita hablando de gobernabilidad Paco pues ayer encabezó el secretario general de gobierno Horacio Duarte la primera mesa política de un gobierno diferente de un gobierno de la izquierda y bueno estuvieron todos los partidos políticos ¿cómo lo observaste? la verdad muy bien creo que es un ejercicio que vale la pena hoy cambiaron las insisto nos conocemos de muchos años todos los de la mesa participaron los presidentes o los responsables o los dirigentes de los partidos y creo que están convencidos hoy lo que necesitamos es que todos los que encabezamos municipios respetemos a todos porque hay todo y entonces donde bajan la propaganda de Morena pues bajan la propaganda del verde bajan la propaganda siempre eso siempre porque eso es lo que calienta dice que nunca lo había visto pero creo que se da en algún lado creo que es parte del respeto que tenemos que hoy simplemente hoy está legislado de que no podemos ocupar el equipamiento urbano hay que decirlo ver la Ciudad de México como está hoy hay que sentirnos de que no podemos ocupar ese equipamiento para la propaganda y eso nos ayuda y nos hace ser más fuertes insisto hay que estar muy claros y esa mesa política va a ayudar mucho porque estamos todos claros de que lo que lo que más importa es el Estado de México muchas gracias Paco Miguel pues abusando un poco de tu conclusión que seguramente ya la tienes bien armada preguntarte por qué es importante para el Estado dicen que en la Ciudad de México Clara Brugada no está teniendo la respuesta esperada y esto podría impactar en los municipios de la zona metropolitana es decir pues Sierra Saba Morena podría impactar a los municipios de esa región preguntarte si tienes alguna opinión y como siempre pues muchas gracias por participar bueno muchas gracias José igualmente a Paola Efraín Javier Paco por supuesto a todos quienes y al maestro Efraín que hoy nos hacen el favor de estar aquí también primero hay que decir hay que poner en contexto la elección de la Ciudad de México con respecto a la elección nacional si solo se tratara de una batalla nacional no hay manera de competir con Morena porque el frente está muy claro pero como no se trata solo de una elección nacional sino de varias elecciones locales a nivel estatal y todo en todos los estados algo se va a jugar además de lo nacional ahí van a cambiar las cosas lo vuelvo a insistir no solo es en la Ciudad de México hay indicadores claros de que Veracruz no va bien sí claro por supuesto hay indicadores claros de que Veracruz no va tan bien como Morena espera que es un electorado importante Morelos se le está complicando mucho a Morena en el mismo sentido Guerrero es un desastre no solamente por los temas de seguridad sino de gobernabilidad y aquí sí quiero decir clarísimo a mí me parece que la gobernabilidad del Estado de México no está en duda no es un tema de gobernabilidad yo lo he dicho claramente la operación de gobernabilidad en el Edomex está bien los problemas son otros problemas pero entonces primero tener claro eso lo segundo lo local va a cambiar la idea de que Xochitl va a una elección de sacrificio y en el caso de la Ciudad de México es claro que efectivamente Santiago Taboada va caminando más rápido de lo que va caminando Clara Brugada es evidente que la candidatura de Clara Brugada dividió al movimiento de regeneración nacional al interior de la Ciudad de México y eso está cobrando sentido hoy cuando estamos viendo las encuestas donde literalmente va en ligero declive y Santiago va subiendo nada menos vemos como estaban en el debate parecía que la retadora de pronto era Clara Brugada cuando ella se supone que debía estar en su posicionamiento en el debate como puntera líder y rival de la vencer y de pronto parecía que el puntero líder y rival de la vencer era Santiago Taboada entonces insisto la elección se vuelve una elección incierta no una elección ni mucho menos definida y finalmente me parece que en algunos casos quizá menos en lo nacional esta elección que se comentaba que pareciera de milagro a desastre en algunos casos se va a convertir de un desastre anunciado a una sorpresa porque por el peso de los candidatos en la elección entonces yo quiero cerrar simplemente señalando que en la elección del Estado de México las cosas se van a poner mucho más interesantes que están ahorita efectivamente todos incluidos muchos aspirantes están en modo me voy de vacaciones la gente no me va a pelar en esta Semana Santa y van a regresar a tratar de ponerse creativos a tratar de retomar sus posiciones en tierra para estar al pendiente y si todos estamos esperando las candidaturas saber cómo vienen las candidaturas de todos los partidos pero en particular el secreto mejor guardado que son las candidaturas de Morena y sobre todo yo creo que los candidatos van a tener que buscar recetas nuevas de cocina nuevos restaurantes porque se han convertido en promotores turísticos y gastronómicos pero bueno Javier muchas gracias por participar cuál sería tu conclusión de estos temas que hemos planteado seguramente tienes a momento ciudadano en una óptica diferente en la que plantean todos los invitados hoy pues muchas gracias a ti José ya ves que habíamos platicado de la mesa y te agradezco mucho aquí por el espacio y que estamos aquí todos juntos mira lo principal es y como lo comentaba el maestro Efren a ver los jóvenes hoy están abandonados están solos y están en una situación incierta eso es la parte que nadie puede negar ni del PRI ni del PAN ni de Morena ni de ningún partido lo que tenemos que hacer hoy es trabajar por los jóvenes es trabajar por su presente por su futuro y tenemos también que tratar de hacer un ejercicio en estas campañas un ejercicio de paz de respeto y creo que la mesa de la mesa política la que se llevó a cabo el día de ayer fue muy importante porque eso nos da las condiciones a los que aspiramos a los que queremos tener alguna candidatura a que por lo menos vamos a tener una condición de igualdad una condición de paz entonces hoy en día es una moneda al aire la elección y todos lo saben la elección no está definida el día de mañana que empiecen las elecciones locales creo yo que el tablero va a cambiar se va a modificar y tenemos que también estar preparados para las sorpresas que puedan venir y para que entendamos que las y los jóvenes van a decidir esta elección hoy en día somos más de tres millones y medio aquí en el Estado de México y tenemos la oportunidad de cambiar la elección y yo sé que muchos hablan de que hay apatía y que los jóvenes no salen a votar y que no les interesa pero es porque nunca han tenido un candidato joven que lo represente en el caso de Samuel ya veías como se desbordaba todo entonces el día que ellos tengan un candidato joven un candidato que sí los pueda representar ese día los jóvenes van a salir a votar y van a decidir una elección muy bien pues muchas gracias y hasta la próxima